A mis pies y sedes, anhelaba tanto el amor que no llego, siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación, y después te oí, cómo iba cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sorrientes, muy felices, me enoció. La soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. ¡Gracias! Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. ¡Gracias! 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 Encontrar ese amor, siempre lo esperé y en todas partes que esperaba, ese error nunca llevó. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se veían. ¡Bravo y fuertes aplausos, hombre, maravilloso! Algo bonito de Juanca, al estilo Pandora. Seguimos con Javier.